Hola, pues no sé si se escucha el audio de esto, pero solo quería darles un anuncio rápido Y es que voy a estar haciendo mi categoría de Sim Racing, la NASCAR Sunoco Sim Series Es un proyecto que yo tengo desde hace mucho tiempo y pues yo no tenía los materiales para poder hacerlo Necesitaba una computadora, mi propio juego, pero me di cuenta que lo podía hacer en NASCAR 21 The Sim El juego que se encuentra ahora en Roblox y que es lo mejor en el Sim Racing de Roblox Y pues quiero hacer una como Bikesteria XD y varios otros que hacen este tipo de carreras Y esto van a tener hasta que consiga poder hacer la NASCAR Cryer Cup Series Que va a hacer en el Coliseo de Los Ángeles Así que pues eso, solo era para dar este anuncio Y nos vemos en un siguiente video Y también para revelar mi voz para los que finalmente llegó el día Bueno, nos vemos, adiós